Como ya hemos hablado en varios videos, las redes sociales son una herramienta poderosísima para mostrar nuestras habilidades al mundo y poder lograr vivir de cualquier pasión que tengamos. Ya sea en el área de los dibujos, ilustraciones, videojuegos, animaciones, historias, productos, emprendimientos, etc. Lo que se te ocurra lo podemos encontrar en las redes sociales. Pero a pesar de ser una maravillosa herramienta, apenas comenzamos a utilizarla aparecen miedos internos que jamás habríamos pensado que existían. Y no sabes cómo te entiendo porque esta etapa es horrorosa. Creo que es una de las etapas más complicadas que he tenido que superar, ya que te obliga a enfrentar esa parte de ti más profunda y escondida que estábamos tratando de evitar. Pero créeme que hay una luz al final del camino. Generalmente vemos todo oscuro y negro durante este periodo, pero confía en mí. Esto es solo una etapa y es posible salir de ahí. Lo que debes tener siempre presente es que no estás sola o solo en este camino. Porque son muchos los que han sentido la desesperación y frustración cuando han comenzado a explorar el mundo de las redes sociales. Y para que te des cuenta que no eres la única o único que le pasa a esto, hice una pregunta de manera abierta aquí en la comunidad de YouTube y por mis historias de Instagram. Aquí en la pantalla podrás ver las respuestas que dejaron ustedes mismos en este post. Y la verdad, a medida que las iba leyendo, me hicieron recordar lo que yo sentí cuando me propuse empezar a mostrar mis trabajos. Y lograr generar una comunidad como la que tenemos hoy en día. Seré muy sincera con ustedes. Todo lo que ustedes colocaron, pero es que todo. No hay ni una excepción. Todo lo sentí y lo pensé cuando comencé en las redes. Pero te juro que de todo corazón, que todo, todo, todo lo que pusieron, lo sentí. Y es más, hoy en día hay algunas de las cosas que ustedes comentan que sigo sintiéndolas. Hoy quiero tomar algunos de los comentarios que me dejaron para poder contestarles en este video. Y los demás los iré contestando en unos próximos. Ese post estará activo para que puedan seguir colocando sus miedos y frustraciones. Y de esa manera podré contestarles por medio de estos videos para darles ánimos, tratar de romper con creencias limitantes y hacer que puedan lograr avanzar y salir de esta etapa tan desagradable. Pero antes de decirles cuáles serán los mensajes que estaré contestando, te cuento que en el video de fondo no estaré dibujando nada relacionado con el libro de coloreado. Porque igual quería como que variar un poco. Yo canso estar siempre dibujando lo mismo, así que me di un tiempo fuera para dibujar una chica de Pinterest. Algo así relajado sin tener que pensar. Solo mirar una foto y dibujarla. Además que quería aprovechar de probar estos hermosos lápices de grafito que me envió ARRTX porque aún no los había usado y tenía muchas ganas de probarlo. Todos vienen con una enumeración distinta que indica la dureza que tienen. Realmente no sé cómo se usan, pero he dado mi mejor esfuerzo para que este sketch quedara hermoso. Espero que les guste. Ok, hoy elegí contestar a estos comentarios porque me siento ultra identificada con todos ellos. Yo también sentí todo esto, sobre todo con este. Ay, Dios, es que realmente me costó un mundo lograr conectar con ustedes. Fue una etapa muy, pero muy frustrante. Pero como les dije en el inicio del video, no se preocupen. Esto solo es una etapa y podemos lograr salir de ahí. No es fácil. Requiere esfuerzo, constancia, dedicación y lo más importante, recopilación de información. Quiero responderle a todos los que sienten esto un poco con mi experiencia, con lo que yo hice al comienzo y todo lo que me costó llegar hasta aquí. Espero que les sirva y puedan sacar un poco de fuerza interna para seguir dando la pelea. No sé si conoces la función de YouTube de los Supergracias, pero aprovecho de comentarte que es otra manera en la que puedes apoyarme para seguir haciendo contenido como este. Y seguir creciendo cada vez más esta hermosa comunidad. Entonces, ahora te cuento mi experiencia. Cuando tomé la decisión de comenzar en las redes, primero dije, ok, haré YouTube. Pero tenía miedo de salir en la cámara. Así que pensé solo mostrar mis manos y hacer unos cuantos tutoriales de dibujo digital. Me daba mucha vergüenza salir en cámara. Bueno, eso aún me ocurre, pero bueno. Porque aparte de mis inseguridades como artista, también tengo mis inseguridades con mi imagen. Porque no soy delgada, porque tengo sobrepeso, etc. Entonces decidí solo hacer videos mostrando mis manos. Esto fue hace como dos años. Subí estos videos y a pesar de que tuvieron vistas, que de eso vamos a hablar más profundamente en otro video. Yo dije, esta cantidad de vistas es insignificante. Además, que me quebraba la cabeza semana a semana pensando de qué haría el próximo video. Sumado a esto, estaba recién empezando a entender cómo es que se editaban los videos. Así que fue una etapa muy estresante. Al punto que después de haber hecho 10 videos, me rendí y dije, YouTube no es para mí. Son muchas horas de trabajo editando y pensar de qué haré el próximo video era muy estresante. Así que dije, me voy a ir a Instagram. Ahí solo tengo que dibujar y tomar una foto de mi trabajo terminado. Si soy constante publicando 3 dibujos a la semana, podré irme mejor. Por lo tanto, sentí que había fracasado en YouTube. Con Instagram, al comienzo fui muy constante publicando mis dibujos. De a poco conseguí algunos seguidores, pero no tenía likes, no tenía comentarios. Y comencé a frustrarme nuevamente. Yo soy una persona muy de piel. Me encanta hablar y no poder hablar con las personas por medio de los comentarios me estaba matando. Luego llegaron las historias de Instagram y sentí que la carga de trabajo estaba aumentando. Ahora no solo eran posts de mis dibujos, tenía que hacer historias. No sabía qué colocar en las historias y los dibujos no estaban teniendo alcance. Para lograr llegar a 700 seguidores, me demoré prácticamente un año completo. Y todo sería mucho más agradable si esos 700 por lo menos tuvieran interacción en los comentarios. Pero es que nadie me hablaba. Debo rescatar que en ese periodo hubieron tres chicos que me hablaban y entablamos una linda amistad. Así que te doy un enorme beso a la distancia, Maddie. Porque fuiste una gran motivación para seguir y creer en que podía conseguirlo. Te quiero un montón. Como ya me estaba desmotivando de Instagram, decidí abrirme una cuenta de Twitch. Pensé que a lo mejor la gente que me viera en Twitch podría seguirme en Instagram. Así que comencé a hacer lives. Para esto tuve que superar mi miedo a salir en cámara. Y fue un paso enorme. Así que podríamos decir que mi incursión por Instagram también fue un fracaso. ¿Y para qué contar sobre Twitch? Ahí sí que duré muy poco porque al final solo me veían estas tres personitas que me hablaban en Instagram. Aparte de que me di cuenta que haciendo Twitch perdía muchas horas de mi día y durante ese tiempo podría estar grabando videos para YouTube o haciendo dibujos para Instagram. Así que fracasé en Twitch. Por ese tiempo empecé a seguir cuentas de marketing. Y pensé que a lo mejor tomando cursos sobre esto podría aprender cómo manejarme en las redes sociales. En uno de estos cursos me impulsaron a abrir una cuenta de TikTok. Me motivé un montón. Así que dije, esta vez sí seré constante y subiré un video diario a TikTok. Me costó mucho saber de qué hablaría en la plataforma. Y pensé que sería buena idea dar información sobre creación de webtoons y cómics. Ya que había tomado un curso sobre esto hace unos años atrás. Realmente tuvo un crecimiento súper rápido. En un mes ya había alcanzado los mil seguidores. Y estaba contenta por eso. Sin embargo, no me sentía cómoda hablando de webtoon porque aunque tenía toda la información, no había creado nunca un webtoon y eso me incomodaba muchísimo. Me sentía como una vendehumos. Y a pesar de que tenía varios seguidores y vistas en mis videos, igualmente nadie me comentaba. Y me sentía muy sola creando contenido. Debo admitir que gracias a todo este periodo de TikTok, conocí a tres grandes personitas que confiaron completamente en lo que hacía y tomaron hasta clases conmigo sobre webtoon. Todo gratis, por supuesto, ya que estaba recién partiendo. Quería comprobar por mi cuenta si es que tenía la habilidad de enseñar lo que sabía y que ellos pudieran aprender. Esto dio la instancia de que nos conociéramos más a fondo y pudiéramos comenzar la comunidad de pintabujos en Discord. Ahora puedo decir que tengo tres grandes amigos que me apoyan 100% en lo que hago y me dan la confianza en mí misma que no tenía. Son mis grandes pilares para seguir adelante, mantenerme motivada y seguir creciendo en mí misma. Muchas gracias Diego, Chopi y Mika. Sin ustedes probablemente habría abandonado mis sueños hace mucho tiempo. Como me sentía tan incómoda hablando de webtoon y creación de cómics, fue que pensé en volver a intentar hacer contenido en YouTube, pero esta vez hablando exclusivamente de mis experiencias. Me propuse ser constante, disciplinada y hacer todo el trabajo pensando a largo plazo, dejando las altas expectativas a un lado y simplemente celebrar cada nuevo suscriptor que tenía. Me puse objetivos y reglas. Primero, el más importante, dejar de lado la frustración de la cantidad de vistas y la cantidad de suscriptores que tuviera mi canal. Simplemente haría lo que quería hacer y divertirme. Pensé que si alguien se suscribía era porque realmente estaba interesado en lo que hacía y cómo era yo realmente. Segundo, centrarme en objetivos más realistas y que fueran aumentando de a poco. Así que me centré en concretar los mismos objetivos que te pide YouTube para poder ir pasando de tapas hasta llegar a la monetización del canal. De esta manera, he conseguido conectar con ustedes. Hablando de mis experiencias y mis sentimientos, he podido lograr leer sus inquietudes y sus miedos. Muchas gracias por dejarme sus comentarios cada semana en mis videos y gracias por toda la confianza que han tenido de contarme sus historias. Entonces, ahora contestaré a los comentarios que me han dejado. Me da miedo que no funcionen para mí las redes sociales, no llegar a espectadores y que conozcan mi arte. Si comienzas con una plataforma, coloca el 100% de tu concentración. Trabaja seriamente en ella y date una fecha límite para conseguir resultados. Resultados realistas, eso sí. Y te darás cuenta, si es que es la aplicación correcta para ti y si no lo es, que no te dé miedo intentar en otra. Eventualmente encontrarás la red social donde más cómoda te sientas y podrás hacer que las personas conozcan lo que haces. No te preocupes, solo crea contenido sin pensar en el miedo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Tus miedos están frenando tu éxito. Sé que puedes hacerlo. Segundo comentario. Me da miedo fracasar. El fracaso no existe. Cada vez que dejamos algo de lado porque sentimos que no funciona, no es fracasar. Veanlo como una experiencia. Están recopilando información que les servirá el día de mañana. Sabrás qué cosas te funcionaron y las repetirás. Las demás las dejarás a un lado y no las volverás a hacer. Además que siempre que comiences algo nuevo, te saldrá mal al principio, porque no tienes experiencia. Es como si tirarás a una piscina a una persona que no sabe nadar. La primera vez es muy probable que hasta se ahogue si es que no hay nadie que lo pueda sacar. No podrá nadar la primera vez. Primero tiene que aprender a flotar. Esto es expectativa versus realidad. Tercer comentario. Es difícil partir de cero. Sí, es súper difícil partir de cero. Pero lamentablemente nunca partirás de más arriba. ¿Por qué estás partiendo? Es obvio que partiremos de cero. Cuando estamos aprendiendo a dibujar, nunca partirás dibujando como un gran mangaka. Es imposible. Vas a partir haciendo dibujos horrorosos. Eso también es partir de cero. Pero aún así, seguiste practicando y cada día vas mejorando. Lo mismo pasa con las redes sociales. Todos partimos con cero seguidores y con cero comentarios y cero likes. Pero seguimos adelante. Cuarto comentario. Me cuesta saber cómo conectar con la gente. Conectar con la audiencia no ocurrirá de la noche a la mañana. Debes acumular experiencia, conocerte a ti misma y lograr transmitir en tus contenidos lo feliz que te hace hacer lo que haces. Quinto comentario. A mí a veces se me hacen difíciles los algoritmos y me desanima que no tenga alcance. Me hace pensar que no soy buena en lo que hago. Por mucho tiempo pensé igual que tú. Malditos algoritmos. Pero en uno de los tantos cursos que he tomado me hicieron entender una cosa muy pero muy importante. El problema no son los algoritmos. El problema es que estás centrada en hacer contenido para los algoritmos. Y no para las personas que lo van a ver. No importa el algoritmo que te pongan delante. Debes centrarte en lo que la gente le gusta ver. Esa es la manera de hackear cualquier algoritmo. Piensa en lo que a ti te gusta ver. Y has contenido que tú misma pasarías horas viendo. Último comentario. Tengo miedo que mis videos no sean interesantes. Y el mismo consejo anterior es para ti. Crea videos que te gustaría ver. Crea esos videos que a lo mejor no existen y que necesitas. Puedes hablarle a tu yo del pasado. Crea esos videos que tu yo del pasado necesitó en su momento y no pudo encontrar. Realmente espero de todo corazón que puedan sobrepasar sus miedos y avanzar. Salir de esta etapa tan tortuosa y terrible que nos llena de frustraciones y de inseguridades. Yo sé que ustedes pueden. Y si no creen en ustedes. Pueden creer en mí que yo sí creo en ustedes. Un enorme Moaxis de todo Mimi para todo Tutu. Y nos vemos en el próximo video.